¿Qué pasa con Alejandro? Vamos a ver cuando arranque el torneo qué nos dicen antes de cada partido. Por el momento, Ricardo Acevedo es la incorporación que ha tenido el Expreso, pero también está probando o va a probar un delantero, ¿no? Sí, Ricardo, el único refuerzo que acabó hasta ahora, y hay un chico que viene de Santa Fe, bueno, supuestamente no tiene pretensiones, pero quiere jugar, lo tienen que probar, lo tienen que probar el miércoles de la noche, pero se supone contra Cañá, así que lo van a probar al próximo amistoso que hagamos. Bueno, a esta altura de la pretemporada, ¿cómo estás físico y futbolísticamente vos? Físicamente, como toda Penteomar, uno está dolorido, los primeros golpes del año, pero bueno, agarrando ritmo, pero pienso que va a estar todo bien. ¿Qué esperas de este año 2015? Y siempre uno arranca con ilusiones, yo creo que uno siempre dice, sí, campeonar, salir campeón, pero bueno, cuesta, pero yo creo que nos tiene que ir mejor que el año pasado, clasificar y llegar más arriba, y ganar un clásico, obvio, como todos los años uno quiere.